El Uruguay es un país de creadores. Desde sus inicios, este pequeño rincón del mundo ha producido grandes artistas en diversas disciplinas. ¿Cuáles son los procesos que los llevan a plasmar su obra? ¿Qué intenciones se esconden detrás de estas? ¿Y cuáles son los caminos que recorren? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder a lo largo de este viaje. Sean bienvenidos a Génesis. La música es una consecuencia de una actitud previa, que es la de la investigación. Siempre sentí y eso realmente muy tempranamente me di cuenta de que era un laboratorio y de que mi vida era un laboratorio y que mis emociones eran un laboratorio. Hoy día más lo vivo así. No creo ni siquiera las emociones, no me creo los pensamientos que tengo. No sé si mis pensamientos son míos o son de otros. Todavía estoy investigando justamente qué es estar acá, cómo es. Las implicancias que tiene pensar de una manera o de otra. Entonces desde la perspectiva de la investigación lo que sucede es que podés pasar por la poesía, podés pasar por la música. Todo son como herramientas para seguir investigando. Hola, soy Alfonsina. Soy artista de Montevideo, Uruguay. Estoy involucrada en la música y también en las artes visuales. Y bueno, los invito a conocer lo que hago. ¡Suscríbete al canal! La música como que me entró cuando fui adolescente y apareció Nirvana y me habilitaba todo como un paisaje emocional que por mí misma no podía conocer. Necesitaba que alguien me mostrara un lugar donde podía habitar todas esas emociones nuevas de estar perdida o de estar enojada o de estar simplemente estar y un purgar también, ¿no? Cerrar la puerta del cuarto y cantar muy fuerte y atomizar. Entonces ahí la música empezó a ser como bastante importante. Y ya enseguida con los acordes que me aprendí empecé a hacer los temas míos porque era una manera que me parecía... Ni siquiera es que lo pensé. Me parecía... Natural. Natural, sí. Y luego también posteriormente grabarme un poquito en la compu... Y empezar a experimentar un poco más... La realidad cruda. Porque en los primeros momentos en los cuales me escuchaba, decía, pero lo que yo canto no es lo que está sonando ahí. Y entendí que había un desfasaje. Y ese desfasaje tal vez tenía que ver con que yo reconocía una música adentro y un sonido adentro, pero todavía no estaba preparada para tenerlo afuera. Y justamente esa diferencia hizo que de a poco me pudiera ir acercando. Me llevó muchos años grabar y escucharme y que sea soportable. Y si querías evitarme estar, ya es tarde de ir. Soy el ser que baila buscándote, buscándote. Ahí llegás a tu primer disco, el bien traerá el bien y el mal traerá canciones. Sí. Primero empecé a tocar en la ciudad y a empezar a relacionarme con el público, el instrumento, la cercanía que existía con el otro. Todo eso que antes yo lo había bloqueado bastante porque era muy de irme a mi casa, encerrarme a escuchar música, después salí a escuchar música electrónica, si acaso. Y me fue abriendo. Bueno, varias experiencias me fueron abriendo. Pero el hecho de estar en esa vulnerabilidad total de que de última también las canciones me salían mal, paraba, pedía perdón, volvía para atrás, volvía a tratar de cantar esa canción. En un diálogo muy constante, ¿no? Como con el público y también hace que esa cosa de que sea único cada vez, ¿no? Exactamente, tal cual. Le doy mucha importancia al hecho de que el que viene a escuchar está generando, o sea, la mirada del que está escuchando se está comunicando con el momento. Estamos convergiendo en un momento. No es que alguien está cantando y es para afuera y tal, ¿no? O sea, vos tenés que entrar. Estás entrando. Juro que en los silencios escucho los pensamientos de la gente y que me pasan datas. Qué fuerte, porque esa es pila de exposición. Estás todo el tiempo dando mucho y recibiendo también, ¿no? Tal cual. Y tal vez por eso, previamente no quería cantar tanto. Hoy día me parece que es una fortaleza abrir. Alfonsina escribe poesía desde que tiene memoria. Con un perfil más bien tímido e intimista, comienza a tocar en la adolescencia y llega a hacer carrera como cantautora, impulsada por la posibilidad de cantar con Triki, miembro fundador de Massive Attack y uno de los mayores exponentes del trip-hop. Formada en Bellas Artes, desarrolla en paralelo un proyecto de investigación fotográfica realizado con dispositivos móviles, llamado detenimientos, que actúa sobre las redes sociales y que se apoya en dos acepciones, reducir la velocidad arrebatadora y observar minuciosamente. Ahí hay también un quiebre entre ese primer disco y el segundo disco, ¿no? Desde el mensaje que vos querías dar, pero también desde dónde te posicionas vos a la hora de hacer música y cómo hacer música, ¿no? Cómo recibir esa inspiración. Sí. El quiebre más importante es filosófico. Tiene que ver con la investigación y el grado en el que estaba en ese momento, en el cual no podía ser una productora cabal, porque recién estaba enterándome de que podía hacer canciones. En aquel momento era la primera vez que entraba a un estudio, todavía no sabía expresar bien ese crash me molesta, esa frecuencia como... no podía todavía hacer eso. Entonces, el quiebre que hubo fue que en aquel momento yo tenía una noción de destino, de que todo iba a hacer su curso bien, naturalmente. ¿Por qué? Porque las canciones venían de un lugar que yo sentía que era muy honesto y en ese sentido era muy poderoso para mí. pero no entendí lo que era bien poner un pie delante del otro. O sea, el hecho de que no hay un destino es más lo que es el segundo disco, ¿no? Claro. El destino te limita. La noción de destino te limita. Y la noción de voluntad te habilita al hecho de que vos seas posibilidad, justamente. Entonces, eso me dio menos control en aquel momento y mucho aprendizaje. El bien traerá el bien y el mal traerá canciones. Todavía en un diálogo polar para después pasar a pactos, que es una investigación, un pacto ya es grises. Unas grises, exacto. Voy a dejarme al momento para sentir lo que siento Mucho mejor que andar pensamiento tras pensamiento tras pensamiento Bueno, estamos en tu estudio, tu lugar de trabajo. ¿Cómo es tu desarrollo acá? ¿Cómo empezaste? Bueno, acá toco todos los días un poco o casi todos los días. Si algún día tengo mucho que estudiar de otra cosa me lo tengo que saltear. Pero tengo instrumentos como para poder desarrollar la improvisación a veces comienzo desde la batería a veces comienzo desde el bajo a veces de la guitarra Tengo un pedal de voz que ahora me permite como texturas más locas y me abre un poco el abanico cada textura invita a hacer canciones distintas ¿no? Vos tocás una nota y a partir de esa una nota empiezan a a salir posibilidades a decir mundos posibles que pueden disparar para cualquier para cualquier lugar Mucho de este álbum se hizo acá Luego fui a un estudio profesional para que las baterías y los bajos tuvieran más mejor sonido y hay cosas del álbum que también de guitarras de repente que aunque no sonaran espectaculares respetaban un momento ese momento en el cual aterrizó esa idea y las usé igual aunque suene un poquito mal y ahí en eso el proceso creativo la inspiración ¿cómo llega? ¿te agarra trabajando? Improviso todo lo que puedo yo trabajo a partir de la improvisación y ahí está lo lindo porque si vos ya sabés a dónde está llegando ya me aburrí o sea si la música ya sé para dónde va me aburrí no 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 me abrió mundo no me abrió posibilidad no me miré para ahí y vi lo que ya estaba ahí quiero continuar obedeciendo el flujo de la de la vida y de la experiencia y que se nutra de muchas cosas es una actitud muy consciente esa si decís que estás como muy consciente te sentís así si si estoy bastante consciente con un lindo margen de misterio pero consciente no soy lo que quieren hacer conmigo no no soy lo que quieren hacer conmigo no soy ese frío vacío ese frío vacío ese frío vacío ese frío vacío no ¡Adiós! Estela Mañone Hola, soy Estela Mañone. Nací en una familia de músicos, así que tengo la música desde que soy chica. Toco el piano, canto y compongo canciones. Mis abuelos paternos y mis abuelos maternos se conocieron gracias a la música, porque las abuelas daban clase a las hermanas de los abuelos. Después mis padres se conocieron también en un coro. Empecé a estudiar el piano con mi mamá a los cinco años. Y después ya estudié con René Bonet de Pietra Fesa, que fue mi maestro durante muchísimos años. Y bueno, a pesar de que toco guitarra, por ejemplo, que también estudié un poco y compongo mucho en la guitarra, pero sí, lo que toco mejor, digamos, es el piano. ¿Y cómo era eso con la relación con tus padres, por ejemplo? Bueno, en mi casa siempre se escuchó música clásica, porque ellos eran músicos académicos, digamos. Hasta que llegaban los Beatles. O sea, hasta ahí era música clásica. Cuando entraban los Beatles, atrás de los Beatles entró todo. Entró, no sé, la voz a No, entró el rock, todo. Después de eso, es verdad, esa música como que abrió las puertas de mi casa, por lo menos. De la posibilidad de entender que música podía hacer varias cosas, sino solo lo académico. Sí, exactamente. Y ahí fue como que, bueno, eso abrió paso a un mundo, a muchos mundos musicales, ¿no? Las ventanas de mi casa. Estela Mañones pertenece a la generación de cantautores uruguayos que buscan con su música liberarse de la opresión de la dictadura y destaca por ser una de las primeras mujeres en hacer sus propios arreglos, composiciones y letras, fundando Travesía y Las Tres, ambos a comienzos de los años 80. En la actualidad sigue componiendo y trabajando exhaustivamente y lleva más de siete discos editados, siendo una referente de la música popular uruguaya. Tu primer disco, Travesía, es un disco bastante icónico, ¿no? Es un disco de grupo, pero además de grupo, todas mujeres, un canto femenino y donde realmente hicieron todo. No solamente cantaron canciones, sino que tienen la autoría, los arreglos. Creo que capaz que con el tiempo, recién nos dimos cuenta de que eso había sido un hecho importante dentro de la música, el hecho de tres mujeres que hacían todo. O sea, hasta ese entonces, las mujeres en general cantaban, no tocaban mucho, no hacían arreglos y menos canciones. O sea, autores había muy pocas. Era todo como muy nuevo y nosotros nos propusimos, en realidad no nos propusimos, sino que nos salió como naturalmente hacer un grupo de tres mujeres que nos conocíamos mucho porque cantábamos en coros hace años. Y bueno, después, tocar todos nosotros, hacer todas las arreglas nosotras. Y éramos muy limitadas en algunas cosas. En lo vocal no porque teníamos esa experiencia, pero en la parte instrumental éramos bastante limitadas. Pero las ingeniamos para que lo poco que podíamos hacer estuviera bien hecho. Y aún hoy, a mí me parece que ese disco está muy bien hecho. Un disco precioso y con mucho éxito también. Sí, éxito también, porque a lo largo de los años ha permanecido. En realidad eso es un éxito, ¿no? No porque fuera un éxito de popularidad ni nada de eso, pero artísticamente sí. Sí, artísticamente sí. ¿Cómo es tu proceso de composición? Vos vas para la música, te pones música, letras, cómo te llega esa inspiración? Me ha pasado de componer de distintas maneras. Música primero, letra primero, las dos cosas juntas. Pero creo que mayoritariamente compongo primero las letras o ideas de letras y ahí voy acomodando la música. Hay una cosa como ardua, larga, de revisión, de dejar estar. En realidad yo me doy mucho tiempo para componer, ¿no? Y lo que hago es que tengo unos cuadernos, unos cuadernitos donde voy anotando ideas, frases y estrofas, lo que se me ocurra. Y bueno, ahora también grabo, por ejemplo, en el celular. Antes grababa en un caseterito. Ahora grababa en el celular ideas musicales, por ejemplo. Y bueno, y de repente de ahí después surgen, en general no surge una cosa así completa, ¿no? Van surgiendo diferentes cosas y después vos vas trabajando sobre eso y es como una piolita que vas tirando y van apareciendo las cosas, ¿no? ¿A veces las dejas estar y las vuelves a traer? Sí, muchas veces. Muchas veces hago eso. Incluso a veces las dejo porque me parece que no sirven para nada y después capaz que alguna… Me ha pasado que de repente encuentro una frase y ahí mucho tiempo después la encuentro y ahí me surge… Se me ocurre una canción entera, ¿no? A raíz de una frase sola. Sogemos. A raíz de una canción. Y no se sabe. A raíz de una canción. Sí, muchas veces. Debe. Bisena. Vada. Debe. Debe. Aprovecho este invento del celular para grabar cosas que se me ocurren, ¿no? Entonces acá tengo una canción que está medio armada, medio armada, está así, cantada con la guitarra, lo que se me ocurrió en un momento. Es una canción que tiene letra de Mateo, o sea, es una letra de Mateo que le estoy poniendo música. Y entonces, yo para no olvidarme, las grabo acá, ¿no? Entonces, a ver. Entonces, lo que voy a hacer ahora es anotarme los tonos para no olvidármelos. ¿Cómo es que llegaste a esa coautoría con Mateo a tener esas canciones? Cuando Jaime grabó, siempre son las cuatro, él siempre andaba por ahí en el estudio, ¿no? Y después en el estudio de, cuando grabamos Travesía también, estaba medio desinspirada, ¿no? Entonces, un día le dije, ¿no tenés alguna letra para darme? Y me dio una letra, que se llama Polaroid. Y después de eso siempre me dio, después sin yo pedirle me fue dando, me fue dando letras y ahí está. Y algunas canciones ya las hice, algunas las conoció él inclusive. Y algunas ya fueron editadas, cuatro, cuatro de las canciones y cuatro no, son inéditas. Y está, y el año pasado me puse a trabajar sobre esas letras de nuevo y se me fueron ocurriendo cosas y ahora, bueno, se me van ocurriendo más cosas. Entonces, trabajando un poco en maquetear esos temas y, bueno, cuando esté más o menos armado la idea de los arreglos y eso, lo empecé a grabar. En eso que hablás de este proceso, para llegar realmente a grabar o sacar un disco, hay un trabajo fuerte detrás, ¿no? De repaso. Sí, yo lo que hago, cuando los discos los grabo, cuando tengo las canciones, o sea, no digo, voy a grabar un disco, entonces me voy a poner a hacer las canciones. Nunca se me pasó eso, siempre. Primero, este, junto canciones, digamos, que me parece que tienen que ver para hacer un disco y, bueno, hasta que no tengo esas canciones ni me planteo la idea de grabar un disco, ¿no? O sea, que primero hago eso, juntar canciones y puedo tardar muchos años en que pase eso, porque no, no. Además, me doy mucho tiempo para que realmente sienta que la canción está terminada, ¿no? Claro. A veces no, 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 no sé. O te parece que sí, pero después te parece que no y así, bueno, hasta que llega un momento en que sí, sí, está. Después en el estudio grabás todo de nuevo, ¿no? O sea, esto es como una maqueta y después vas así y vas grabando todo. Hay muchas cosas que yo las grabo acá, por ejemplo, las cosas de teclado las puedo grabar acá, incluso las mando por mail, ¿viste? Claro. Pero, y otras cosas no, pero para hacer, para armar el tema, para armar los temas, esto es perfecto, es un gran avance. Sí, es una locura que en un espacio tan chico puedas tener como un estudio tan amplio. Tienes un estudio y tenés como una orquesta o varias orquestas. Sí, claro. Todas las posibilidades ahí. Sí, sí. Pero ahí ya tenés vos entonces pensado en qué dirección va, por ejemplo, el arreglo del tema o qué es lo que compone o… Eso cuando me pongo a hacer eso, ¿no? Cuando compongo el tema, no. Ni idea. Este… Nunca pienso, no sé. Hay algunos músicos que piensan, ya hacen el tema y ya le está sonando todo, ¿no? Claro. A mí no. A mí no, no. Yo tengo que ponerme por etapas. Ahí va. Primero componer y después, bueno, después pensar en el arreglo. Igual los temas tienen que sonar solos, ¿no? O sea, un tema bueno tiene que sonar solo con un piano y una voz. Tiene que sonar. Tiene que ser… Tiene que estar completo. Después haces otra cosa con un arreglo. Parece que hubo una época que como eso estaba como medio desvalorizado y que si no tenías una banda sonando es como que no daba, ¿no? Salvo algunos como Fernando Cabrera, por ejemplo, que hace pila, que toca a él con la guitarra sola. Lo que pasa es que la guitarra de él es como una orquesta también, ¿no? Pero… Pero ahora hay mucho de eso, de volver a la canción peladita, así, ¿no? Y ahí es donde… Ahí tenés que pasar el examen, ¿no? Ahí es que se pasa el examen, con la canción así. Claro. Sin adornos. Si la vida no me hubiera enseñado el sufrimiento, no podría convertir en oro lo que poseo. Si no fuera como soy, no tendría estos encuentros y el amor de los que me reconocen por dentro. Brilla el sol sobre el espejo del mar que cada mañana, como un regalo al cielo miro desde mi ventana. Brilla tus ojos oscuros y el pelo sobre tu frente, cuando grises que el futuro tienes todo en tu vientre. Brilla tu mente. Brilla tus ojos oscuros y el lugar de mirar. Brilla tu mensaa, fue realmente complexo. Brilla tus ojos oscuros y suscuros, Gracias por ver el video